Saludos a todos, mi nombre es Víctor González, soy fundador y head trader de Infusion Investment. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre el implied volatility, pero ahora en una manera más dinámica, ya que en el pasado video, que se lo pueden dejar aquí, que es la parte número uno, habíamos hablado de cómo el implied volatility nos va a ayudar a nosotros a entender el mundo de las opciones más fáciles. Estuvimos hablando sobre el IV crush, estuvimos también hablando sobre la desviación que crean la implied volatility o la volatilidad implícita, cuáles son las desviaciones que crean para nosotros crear una proyección en qué dirección, más que en qué dirección se va a estar moviendo, sino hasta cuánto se puede estar moviendo esa acción en particular. Así que ahora mismo nos encontramos dentro de la plataforma de Tinkerswim, donde estamos analizando una acción en específico. Y vuelvo y les repito, esto es como la base para usted poder saber en qué dirección usted debería comprar y vender, en qué dirección usted debería de moverse. Así que lo primero es, una vez nosotros identifiquemos un punto en la gráfica, voy a poner un ejemplo, que nosotros estemos analizando una acción como PayPal. Vamos a buscar que nosotros estén buscando PayPal. PayPal ahora mismo se encuentra en 292 dólares. Ese es el precio corriente de la acción. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos saber en qué dirección se va a estar comportando esta compañía. Claro, esta compañía puede subir un 10%, pero recuerden que ese porcentaje es en el precio de la acción. Cuando vamos al mundo de las opciones, esto puede ser un 100, un 300, un 400% de cambio. Está bien, no necesariamente vaya a ser lo mismo que se esté comportando la acción ahora mismo, porque si usted ve, la acción ahora mismo se encuentra ¿cuánto? Se encuentra 0.26% abajo, menos de 1%, menos de 0.50%, pero si nos vamos al mundo de las opciones con PayPal, un día como hoy, vamos a añadirlo aquí, ¿cuánto es mi tasa de cambio? Ahora mismo, el contrato ha disminuido un 29%. Estamos hablando, ¿verdad? Un 29% versus la acción que se encuentra a 0.26%, para que ustedes puedan ver. Ahora, cuando nosotros estamos determinando en qué dirección se va a comportar la acción, que obviamente ustedes tienen que entender que el 90% de las opciones van a terminar siempre en 0. ¿Está bien? Porque las opciones tienen lo que es el valor intrínseco y nosotros les vamos a estar explicando, ¿verdad? Cómo nosotros podemos aprovecharnos de esta información en videos mucho más adelante. ¿Está bien? Así que estamos primero identificando lo que es la compra. Nosotros queremos especular, ¿ir hacia arriba o ir hacia abajo? Ahora, ¿qué pasa? Que muchos de ustedes se estancan en esta área, porque claro, hay que definir en qué dirección se va a estar comportando y muchos de ustedes van a utilizar indicadores como Moving Average, muchos van a estar leyendo lo que es el Tape Reading, todo va a depender, ¿verdad? Cuál es tu estrategia y que se acomode a las necesidades tuyas como trader. Pero, lo más importante es tú decir, ok, ¿hasta qué punto es que se va a estar moviendo? Porque, claro, ella se va a mover arriba o vamos a suponer que ella suba hacia arriba, pero cuando suba hacia arriba realmente subió un dólar y después terminó cayendo tres dólares. O sea que básicamente, pues para eso tuvieses tradeado el área hacia abajo, subió un dólar, estabas en pérdida, pero después lo recuperabas todo y hacías mucho más dinero. Entonces, lo primero que nosotros vamos a utilizar es irnos a la cadena de las opciones y eso para eso vamos a darle a la tabla de Analyze, ¿ok? Una vez nosotros lleguemos a este punto, nosotros vamos a tener lo que es la tabla, ¿verdad? Lo que se le conoce como el Option Chain, lo que es la cadena de opciones. La cadena de opciones a mí me va a dar mucha información, información vital para saber, ¿verdad? Cómo se está comportando el mundo de las opciones, en qué dirección se está comportando y qué es lo que está pasando. Por ende, cuando yo voy a la cadena de opciones, yo voy a tener en esta área lo que son mis fechas de expiración. Recuerden que las opciones trabajan en base a fechas de expiración, porque usted está haciendo una opción a compra, ¿verdad? No está comprando realmente ese activo financiero. O sea que lo está utilizando como un vehículo, ¿verdad? Para el apalancamiento. Entonces, cada contrato tiene su fecha de expiración. Y al lado, entre paréntesis, usted va a ver que dice 3, 10, 17, 24, son los días que le quedan. Entonces, vamos a poner el ejemplo sencillo de que nosotros pensamos que de aquí al viernes, PayPal se va a mover hacia arriba por la tendencia que tiene, ya sea por lo que estemos analizando. Estoy haciendo un análisis breve. Lo que quiero es que ustedes puedan entender lo que voy a explicar ahora. Nosotros nos vamos a la área de analizar y ahora mismo, en tres días, el mundo de las opciones está diciendo, ok, PayPal se supone que suba 7 dólares o que baje 7 dólares. Estamos hablando de más menos. Estamos hablando de un 29% que puede haber en la tasa de cambio. Ahora, ¿por qué puedo estar pasando esto? Uno, estoy viendo que por ahí vienen los earnings. 2, el mundo de las opciones anticipa movimiento y por eso es bien importante nosotros irnos a la otra área, que es donde nosotros buscamos las estadísticas de nuestras opciones. Si ustedes se recuerdan, nosotros estábamos hablando de lo que es la volatilidad histórica, que es nuestro 5%, y tenemos nuestra volatilidad implícita. Si ustedes ven, la volatilidad estaba en un 5% de esta compañía. Estamos hablando, ¿verdad? Que esa era la volatilidad. Y ahora la volatilidad aumentó a un 15%. Estamos hablando de que si la acción se estaba comportando de esta manera, ahora va a estar comportándose en un rango mucho más amplio. Significa que lo que estamos hablando acá, de 7 dólares de cambio, puede ser posible. Entonces, ya que nosotros sabemos eso, ¿cuántos serían 7 dólares hacia abajo? Por ejemplo, 7 dólares hacia arriba, ya casi estamos en 300 dólares. Vamos a poner aquí. Se supone que si suben los 7 dólares, llega casi 300 dólares. Y ponle que nosotros caigamos 85. Ahora mismo, este es el margen de esta semana que se supone que se comporte Paypal. Estamos hablando de 7 dólares de cambio, ¿está bien? Ahora, si ustedes ven, esta compañía viene desde un breakout que estaba en esta zona. Una vez ocurre el breakout, estamos viendo que puede ser que llegue hasta este alto. Que cuáles son 309 dólares. Entonces, para nosotros poder confirmar esta dirección, nosotros tenemos que utilizar lo que es el tape reading en las opciones. Que nos va a dejar saber a nosotros más o menos en qué dirección se puede estar comportando. Por ejemplo, yo voy a ir a este contrato que dice que quedan 3 días. Vamos a amplificar los strike price. Y nosotros podemos identificar, ok, 300 dólares. ¿Cuántas personas están diciendo que esta compañía se va a mover a 300 dólares? Pues para eso, nosotros vamos a ir al Open Interest. Y en el Open Interest, nosotros podemos identificar, ok, mira, 300. Hay 3,483 contratos ahora mismo que se han intercambiado. ¿Qué significa esto? Que aquí, si nosotros multiplicamos esta cantidad por este precio que ustedes ven aquí, les va a dar lo que es la prima. ¿Cuánto ahora mismo le queda a esos contratos? ¿Cuánto valor le queda? Ahora, yo no puedo determinar si ella va a subir a este punto si yo no sé lo que es la lectura del tape. Lo que es la lectura, ¿verdad? Que cómo nosotros podemos ir. Ya nosotros sabemos que Paypal se puede mover 7 dólares hacia arriba y se puede mover 7 dólares hacia abajo. Ahora, ¿cómo nosotros determinamos en qué dirección se va a estar comportando? Pues para eso, obviamente, tenemos unos cursos donde les explicamos a todos ustedes cómo funciona el tape y cómo ustedes pueden agarrar estos conceptos para saber e identificar oportunidades donde más nadie las está viendo, ¿verdad? Lo que es esa parte escondida del mercado que no todo el mundo conoce. Entonces, esa es la área donde nosotros nos especializamos y buscamos oportunidades donde otras personas tal vez no las están viendo. Entonces, ya nosotros identificamos 7 dólares hacia arriba, 7 dólares hacia abajo. Ahora, vamos a analizar. Una vez nosotros tengamos el implied volatility, tenemos que escribirlo aquí también nuevamente para verlo individualmente por contrato. Y si usted va a ver, cada contrato tiene una volatilidad implícita. Si ustedes ven un 26%, un 24%. Si usted está viendo, este contrato todavía, todavía, todavía no está teniendo un costo más alto porque se sabe ya lo que va a pasar. Por ejemplo, muchas veces, y voy a comprar el PayPal con Space. Por ejemplo, si nosotros vamos a Space, miren cuánto está el implied volatility de Space. Está en 154%. ¿Qué significa esto? Que a mí me están facturando ya la tasa de cambio. O sea, Space, lo más seguro, empieza a subir muchísimo. Pues ya a mí me están facturando ese cambio. Ya me lo están cobrando de anticipación porque si tú ves, Space, que es Virgin Galactic, esta compañía vale 48 dólares. ¿Cuánto vale un contrato de esto? 2 dólares con 34 centavos. Si nosotros vamos a una compañía mucho más cara que es AMD, AMD está en 90 dólares. Estamos hablando casi 40 dólares por encima de lo que está Space. Estamos hablando de que el contrato te vale 73 centavos. Significa que los contratos de Space se supone que te cuesten 18 centavos, te cuesten 23 centavos, pero te están costando 2 dólares. O tú sabes que esos contratos te están ya cobrando lo que es la tasa de cambio. ¿Está bien? Entonces, para estos puntos a nosotros nos conviene lo que es la venta de prima utilizando diferentes instrumentos financieros para nosotros lograr recolectar este dinero. Ahora, si nosotros nos vamos a la acción que estábamos analizando que era PayPal. En PayPal, si nosotros analizamos en el tape reading de que esta compañía puede subir a 7 dólares, a mí no me están facturando esos 7 dólares de cambio. Así que aquí puede haber una oportunidad escondida que yo tengo que empezar a indagar. ¿Por qué? Porque hay unos puntos que hay una probabilidad más alta de que esa compañía termine in the money versus esta otra compañía que no termine in the money. Básicamente, lo que nos va a dejar saber el implied volatility es, ya no tienes que adivinar, va a subir 20, va a subir 30. Porque muchas veces nos creamos una fantasía mental que decimos, contra, yo voy a invertir en PayPal por una semana, voy a comprar los contratos de PayPal, pero PayPal yo espero que suba 30 dólares. Pero básicamente los contratos te están diciendo, hey, no, no va a subir 30 dólares. Se supone, el estimado se supone que sean 7 dólares hacia arriba o 7 dólares hacia abajo. Ahora tenemos que nosotros investigar en qué dirección se va a estar comportando lo que es PayPal y para eso nosotros vamos a utilizar diferentes instrumentos financieros para identificar en qué dirección se supone que se esté moviendo la acción de PayPal. ¿Está bien? Así que básicamente ya explicamos. El implied volatility que ustedes ven aquí, básicamente mira, estaba en 7 dólares, ahora está en 6.95. ¿Por qué? Porque PayPal empezó a caer, estaba 72 centavos abajo, ahora está un dólar con 12 centavos. O sea que básicamente si usted va aquí puede ver más o menos cuánto es la tasa de cambio de PayPal de aquí a X cantidad de tiempo, que es lo que está marcando el mundo de las opciones. Ya vimos en este punto importante que de un 5% este contrato incrementó a un 15%. ¿Qué significa esto? Que si se estaba comportando de manera estancada como aquí, mira, si ustedes están viendo, aquí ya está en consolidación. Pero te están queriendo decir, mira, esa consolidación fue de un 5% de volatilidad implícita. Acá va a subir a un 15%. Pues a mí me están validando de que aquí va a haber una ruptura y esa ruptura va a ser de 7 dólares de cambio. Ahora, ¿hacia dónde va a ser esa ruptura? ¿Va a ser hacia abajo o va a ser hacia arriba? Vamos. Y en caso de Space, ya nosotros vimos que es lo que ocurre cuando hablamos del IV crush. Por ejemplo, mírate esto. En este contrato estás pagando 152% de implied volatility. Estamos hablando de que este contrato se supone que esté en 12 centavos y te está saliendo en 2 dólares con 51 centavos. Esos son los estudios que nosotros necesitamos hacer antes de comprar una opción. Porque mucha gente dice, ay, quiero aprovecharme la oportunidad de Space. Me quiero aprovechar la oportunidad de Space. Boom, compra 3, 4, 5 contratos y cuando vienes a ver, está en una pérdida. ¿Por qué? Sencillamente porque no entendiste cómo es que funciona lo que es el implied volatility en el mundo de las opciones. Recuerden que esta es la segunda versión o la segunda parte del video principal que lo volvemos a dejar en la parte de arriba para que ustedes lo puedan ver. Porque estábamos hablando, ¿verdad? Cómo las acciones se comportan en un rango y cómo nosotros podemos predecir, ¿verdad? Esa oportunidad dentro del mercado. Nada, recuerden dejar un like, escribirlo en los comentarios si les gustó o no les gustó y suscribirse a nuestro canal. Por favor, compartanlo con las demás personas. Y nada, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!